¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy muy feliz y agradecido con Dios por estar una vez más aquí con ustedes y gracias por ver este video. En el día de hoy les tengo un excelente batido muy refrescante y que te ayudará a perder esas libritas que tienen de más. Así que quédate al final del video y descubre los ingredientes y las propiedades que éste posee para tu salud y para mantener tu figura como usted la desea. Así que ven, acompáñame y descubre todo lo que tenemos para el día de hoy. ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Antes de continuar te invito a que te suscribas y activa las notificaciones pulsando la campanita aquí abajo para que siempre te lleguen nuestros videos. Y en más nada dale me gusta, comparte y ya. ¡Nos vamos! Bueno, 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 bueno familia para este batido del día de hoy que te ayudará a perder esa librita que tienes de más. Simplemente vamos a necesitar estos ingredientes que ven aquí en pantalla. Muy buenos, deliciosos y refrescantes será este batido que te traigo en el día de hoy. Como podrán ver, tenemos aquí la mitad de un pepino. Veanlo aquí. También necesitaremos el jugo de un limón. Puede ser también el jugo de limón amarillo. También no importa, no importa. Y tenemos aquí hojas de hierbabuena. Veanla aquí. Aquí tenemos hojas de hierbabuena. Como les decía, las propiedades de estos ingredientes que ven aquí son muy buenas, ya que el pepino, el limón y la hierbabuena son una excelente combinación, ya que el pepino tiene vitaminas que ayudan a fortalecer las mucosas. También ayuda a combatir la recreción de líquidos. Al igual que el limón, y el limón también ayuda a que el jugo gástrico del estómago pueda digerir mejor las comidas que usted ingiere. Así que esto le ayudará a procesar mejor sus alimentos. Y también tiene vitamina C, entre otras propiedades que te ayudarán a perder peso. Así que, sigue mirando este video hasta el final. También lamenta, lamenta no. Esto es hierbabuena. La hierbabuena también tiene propiedades que te ayudan a mejorar tu organismo. Y por ende, combinado con todo esto que ven aquí en pantalla, hará que tu cuerpo reaccione de una manera muy buena para que tú puedas botar toda esa libra que tiene el demás. Con una rutina de ejercicio, obviamente, que esto no es mágico. Esto no te hará perder peso de la noche a la mañana. Eso es mentira, hay que le diga eso, le está hablando mentira. Vamos a picar en trocitos pequeños aquí. Y si te gustan este tipo de contenido, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Comenta, comenta, dale me gusta. Y nada, seguimos aquí. Vamos a seguir concentrados en nuestro licuado. Y nada, señores. A todas esas personas que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp o quieren recibir todos nuestros consejos, dejaré aquí arriba, por aquí, bueno, por aquí, una nota para que todos que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp y compartir su experiencia con estos batidos que les traigo a las personas que lo han probado. Vamos a poner todo esto aquí. A todas esas personas que lo han probado y puedan colaborar que estos batidos sí funcionan, pueden darle aquí, no sé por dónde que lo voy a poner, aquí arriba o por aquí, no me acuerdo por dónde es la vaina esta, por aquí. Les dejaré una nota para que puedan, ustedes saben, mi gente, para mantenernos más unidos y compartir nuestras experiencias. Y si en caso a que usted tenga una receta que quiera compartir con los demás, es bienvenida. Ahora vamos a poner el zumo de limón. Vamos a poner el zumo de limón. Y déjenme ahí abajo, señores, en los comentarios, de qué país nos mira, si es primera vez que no ves, y también cuál es tu peso ideal, o sea, cuál sería el peso que a ti te gustaría tener. Déjamelo ahí abajo y así podemos conversar un poco más, y conociéndonos y así yo poderle traer la receta adecuada que le convenga a usted. Así que le conviene seguir nuestras redes sociales y también unirse al grupo de WhatsApp para así yo prepararle un batido adecuado para su caso. Así que, señores, vamos a la licuadora ahora a mezclar todos los ingredientes. Ahora, licuamos. ¡Vamos! 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 Salud, familia! ¡Refrescante, familia! Bueno, 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 espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, dale un buen me gusta a este video. Suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones aquí abajo, pulsando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También déjame tu comentario aquí abajo, ya que tu comentario es importante, si a mí no me lo crean, importa. Y nada, señores, si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamela aquí abajo que estaré viendo todas sus respuestas. O sea, todas sus preguntas y yo responderé. Y nada, familia, ah, por cierto, esto deben tomarlo cada vez que ustedes deseen. O sea, pueden utilizarlo a la hora que más les parezca. Porque este batido es muy refrescante y además de que te va a ayudar a perder esa litita que tiene el demás, es bueno porque te ayuda a refrescarte, te relaja y todo eso. Te recomiendo que lo tomen de noche, sí, de noche. A mí me gustan los personales, yo me los veo en esos tiempos de mucho calor, como ahora que está haciendo mucho calor, mucho calor. Y nada, señores, un abrazo, si se les quiere de este lado. Y nada, un abrazo y un beso para todos ustedes. Si se les quiere, nos vemos en un próximo video. No te olvides que por aquí arriba te dejaré, no sé si lo dejé hace rato, un enlace para que puedas unirte al grupo de WhatsApp. Por ahí estaré pasando recetas, información. Estaré más activo por WhatsApp y también por aquí por el canal. Y nada, familia, eso era todo lo que quería decirles por el día de hoy. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Ya sé que iría a hacer rato, pero diciendo que me voy, ya me voy, ya.